Ese botecito arriba, saludita, saludita a esa gente de San Blas Gracias compadre, gracias por el apoyo, continuamos y esto dice Cuando me muera, jamás te agradecería Que pusieras en mi tumba dos botellas de mezclas Porque sé que de morirte de una lluvia Sabes bien que es culpa tuya por no poderte olvidar A nuestros amigos, hermanos Guerrero que nos acompañan, claro que sí, toda la familia ¡Arriba San Blas, ayúdame! Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar ¡Ya le llamo! Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, te amo, te amo y no es verdad Cuando al fin muero de mis locos pensamientos Empieza en mis sufrimientos Porque te busco y no está De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Salud a las muchachas guapas del campo, Santa Rosa Sí, Cintia Daniela Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, te amo, te amo y no es verdad A ver para las chicas del campo Compadre, vamos a dar un poquito de lectura aquí A ver, a ver varios Saludos con mis compas Me voy a quedar con uno de los que más me gustan, compadre Porque está bien, me va a decir Está más bueno que el teléfono que trago A la gente de 4.000 pas, ahí le mandamos saludos Sí, para la gente de La Paz, compadre La Paz, Baja California Sur Por acá saludos para las muchachas guapas del campo, Esperanza Para Rosa, Cintia, Daniela y Esenia Que están por acá, la Rosa de la Colonia La canción mi princesa, ahorita servíamos Nuestra amiga Gabriela por ahí de Camajoa Saludos Si eres pobre te milla la gente Si eres rico te encanta muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso hacer rancho Ahora tiene dinero sola Por costales se le pagan al mes Todos le dicen en centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus precios No más porque te hija me herder año Ya lo ven con el cinto de peso Por la joya que brilla en su pecho Pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato Y regresa con un dineral Él recibe ordenes desde arriba Y las cumple como de lugar Sigue, 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 sigue la fiesta Concierreños por acá en ese bonito viernes, compadre Como vamos a estar apenas un ratito más, un ratito más Y vamos a partir para Estados Unidos Pero no creen que nos vamos, nos vamos Vamos a tocar todo el baile, compadito Aquí en el baile, todo lo que llegue el tiempo de permiso Nuestros amigos de autoridades Es lo que vamos a continuar complaciendo, claro que sí A ver, por acá compadre, nuestra amiga Nubia Y nuestro amigo Miguel nos están pidiendo la canción de Paz en este amor En unos momentos más se la mandamos también Y también le estamos robando de equivocación Ahorita también se la mandamos Tenemos un saludo para Gracia y Abigail Grecia y Abigail y Ñeco de San Blas Con la canción de mi compa Zorrillo Ahorita se la mandamos a ver en unos momentos Y saludos para el compa Treneo por ahí Que anda echándole ganas por ahí de Huicobronco Sinaloa de Leiva, saludotes Claro que sí, también tenemos un saludo para la raza de Huepaco Saludos para Carlos